hola qué tal amigos cómo están esta vez estamos grabando un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos de visita en la máquina de 5 6 7 pelotas y vamos a llevar a cabo otro reto amigos este reto consistía en que apostar ambos 800 varos sinceramente pues ya le metí monedas de más las últimas que yo traía y pues vamos a ver cómo nos va amigos esta apuesta nos pide que por lo menos apostemos esos 800 y logremos ganar mínimo el doble amigos vamos a ver cómo nos va y ya saben dejen su like amigos así que vamos a darle y esperamos si salga bien este vídeo amigos de hecho aquí ahorita nos buenísimas a 10 nos regaló las 6 y la 12 es decir si la metemos pues prácticamente nos prenden las dos y vamos a ver cómo nos va amigos ojalá les saquemos ese ese méxico amigos pero me conformo con el turquía vamos a ver buenísima ya se metió ahí la 6 amigos buenísimas a 15 amigos todavía vamos a comprarle a un amigo pueden ser cualquiera de esas tres vamos a mandarla hasta ahí hasta la 1 a ver si no nos las hacen o la regresa se pueden armar mejor corea o no sé amigos lo voy a aventar voy a ver cuál ser más para no me la rebote de nuevo no mames pensé que se metía la 8 amigos no mames se metió la 13 amigos bueno por lo menos ya son unos numeritos ahora vamos a ver si se va a armar el corea amigos buenísima cayó en la 7 amigos nos llevamos números junto con corea no mames nunca me esperaba que iba a ganar eso pero bueno vamos a seguir dándole amigos ya saben hay que duplicar los son 800 varos y pues si nos llevamos una ganancia en este juego vamos a darle amigos hay algunos de ustedes que me han tratado de contactar para la venta de hammers claro que sí amigos ya saben ahí está mi número en el vídeo de la venta de hammers hay para que lo chequen claro que sí yo sí cumplo de hecho ahí ya subí un vídeo en el canal de la venta de un hammer a un suscriptor y pues ahí pueden verificar que realmente hago los envíos amigos nada de cosas chuecas ni nada todo llega amigos no mames hasta dónde se fue vamos a seguir dándole amigos vamos a cumplir este reto amigos quiero mandar unos saludos un saludo a juan díaz a cristian jodson jodson sí cristian garduño uriel ruiz y a odiseo garcía un saludo a todos ellos ya sabes que si quieres un saludo aquí en el canal por favor escríbelo ahí en los comentarios y claro que sí te vamos a saludar en los siguientes vídeos vamos a ver qué se arma porque la neta a ver qué nos puede dejar ganar esta máquina de hecho es la que nos estaba aprendiendo esa 8 pero buenísimas a 12 vamos a ver si se mete la 7 aunque me encabrona porque las jala mucho aquí amigos vamos a seguir dándole la gente no me gusta comprarla cuando me faltan dos banderas aunque me sobren dos pelotas amigos pero pues no porque sería meterlas exactas y si no las metes pues ya prácticamente ya te chingo tu lana y luego más estás jugando al máximo como como ahorita buenísima me regaló cuatro banderas vamos a ver no mames se fue a clavar hasta la 16 no mames se fue a clavar a la voz directa no mames se fue a clavar a la voz directa no mames se fue a armar yo creo que las coreas no mames se la llevó hasta la bonita que es que se fue a armar bordo no mames se la llevó hasta la bonita no me gusta cómo se empieza a colimpiar en un nubla A pinches pelotas aquí, amigos. ¡No mames! Se quedó en la 16. Vamos a ver si nos beneficia. Vamos a ver, amigos. ¡No mames! Bueno, por lo menos nos sirvió ahí la 16 para el Brasil, amigos. La había dejado a la 6, pero se quedó atorada. La empujó la misma pelota. Buenísima esa 1, amigos. Entró ahora sí directita. Vamos a mandarles aquí, amigos. A ver si se logramos sacar ese Brasil. ¡No mames! Ya va a empezar a hacer sus paladas, amigos. Se las echamos que ahí está si se largan hasta allá. ¡No mames! Ya valió madre. Vamos a darle ahí a ver si todavía la podemos armar, amigos. ¡No! Por lo visto se va a portar bien. Un culero, amigos. Ya entró la 6. Vamos a ver, amigos. Ojalá y la deje bajar. La neta. No mames, nada más le dio vuelta. A la bono. Bajó directa. No mames, se fue a la 10, amigos. No mames. Maldita sea. Vámonos con el siguiente juego. Amigos, mando otros saludos. Un saludo a ZS David. A Lisandro Gael. Al Chiquis. Al Trapito del Anime. Y a Javier Vázquez. Un saludo a todos ellos, amigos. Amigos, quizá hagan ahí en vivo. Donde también mande saludos. Quizá estemos jugando en vivo. O nada más para echar el cotorreo. Ahí para que estén al pendiente, amigos. O ya sea que también ahí mismo en los en vivos tengan algunas preguntas. Claro que sí les contesto, amigos. Ya sea de armar hammers. Sobre experiencias jugando, etcétera, amigos. Ah, parece que ya se va a poner bien. Bien rapera la máquina, amigos. Centró la bomba. Vamos a ver. La neta no me da con miedo esa 8 porque casi no la he metido, amigos. Pero bueno. Tenemos que arriesgarle y llevar a cabo este reto. No mames, les dije. Precisamente porque tengo miedo de esa maldita 7. Que entra demasiado. Ah, ya me la volteo para acá. No mames. La única esperanza que tengo es la... Pura jodida nada más. Ni pedo. La única esperanza que tenía era la 12. Es la única que bota. Vamos a seguir dándola, eh. Yo creo que si llegamos a los 500 waros ya ahí me retiro, amigos. La neta ya no piensa apostarle más. No mames, ahora sí se va a la 6. La neta ya no piensa apostarle más. No mames. 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 Casi se la vuelve a llevar ahora a las 5. No mames. No mames. No mames. No mames. ¿O le iba a pasar ahí, amigos? No. No, ya. No. Luego ahí se vio, amigos. Que se la iba a llevar allá. Bueno, amigos. Despedimos el video con un Brasil buenísimo. Se nos escapó aquí varias veces. Se salió... Y pues nos llevamos buena ganancia amigos Bueno hasta aquí dejamos el video y vámonos amigos Porque la neta ya no quiero que me gane Esperemos y nos acabe de pagar Toda la lana amigos, yo digo que si Pero vamos a ver Amigos mando otros últimos saludos Un saludo a Oscar Castillo A Gonzalo Mesa A Sergio Oroxón A Ángel Islas Y a Julio, un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si quieres un saludo En el canal por favor suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Así como escríbelo en los comentarios Buenísima amigos Este premio fue buenísimo Nunca esperé que entrara de rebote ahí la 15 Nunca entra así amigos No sé si se activó el IVAN Y pues nos benefició amigos Buenísima Vamos a ver si no se llena la parte de abajo Prácticamente ya me había quedado Sin lana la neta amigos Por eso les decía que me iba a retirar Con los 500 baros Ya no traía más amigos Tuvieron que entrar las 5 amigos Pero ya ni modo Vámonos amigos Y les muestro las monedas Bueno amigos Aquí están las monedas Como pueden ver Básicamente ya se llenó la tarja O esta madre Donde caen las monedas Y nos vemos hasta el siguiente video amigos Vamos a ver si no se llenó la tarja